Desde el Consejo de Bogotá denunciaron una supuesta explotación laboral infantil en Corabastos. Hay más de 60.000 niños, niñas y adolescentes trabajando en la ciudad de Bogotá. El llamado que estamos haciendo es al ICBF, que se ponga serio frente a las cifras y las medidas que tiene que tomar para prevenir el trabajo infantil. Afirmó que cuatro de cada diez menores son de nacionalidad extranjera. Los niños desde las 2, 3 de la mañana se pelean por poder trabajar. Están peleando con los adultos a partir de la tarifa para poder tener trabajo. O sea, no solamente explotan al niño laboralmente, sino que por plata, muy poca plata, los están poniendo a trabajar. Desde la Secretaría de Integración Social aseguran que la madrugada de este martes se realizará un operativo para atender a esta población. Desde hoy en la noche y mañana, todo el día, vamos a estar con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, quien es el ente que garantiza derechos a los niños y que está en toda su función de la protección. Estamos trabajando de la manera articulada entre el Distrito y la Nación para que podamos atender estos casos si se llegan a identificar algunos en estas zonas que ustedes nos han mencionado. ¿Pero qué servicios serán prestados? Dos servicios, Centro Amar para Trabajo Infantil y Abrazar para Población Migrante. Ambos centros activos en sus puntos de atención y con estrategias móviles para ir identificando niños y niñas que se encuentren en esta situación. El ICBF tiene habilitada la línea gratuita de atención al ciudadano 01-8091-8080 o la 141 para denunciar este tipo de hechos.